Vamos a platicar. ¿Qué me platicas usted? ¿Qué me platicas usted? Agoo. 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 ¿Qué más? ¿Qué más me dice? ¿Algún? ¿Me dice la cámara? ¿Algún? ¿Safi? ¿Qué me platica ver mi niño chiquito? ¿Qué es lo que me platica? A ver, a ver, ¿qué me platica? Nomás ve la cámara y ya no quiere platicar. Corrí por la cámara porque, ay, cómo me platica. ¿Cómo te llamaste? Agú. Agú. Agú.